Hola a todos los que se conectan a través de www.caracoltv.com, bienvenidos a este video y los saludo desde aquí, desde el Coliseo del Campín, donde se lleva a cabo Disney O'Nals, un show para niños y grandes en los que ustedes se podrán divertir y a través de nuestra página les vamos a presentar unos apartes de lo que podrán presenciar. Y Sergio es el encargado del marketing aquí en Disney O'Nals. Bueno Sergio, cuéntanos cómo funciona este evento y qué va a hacer la gente que quiere asistir acá. Bueno, la gente que quiere asistir acá los invitamos a pasar a www.primerafila.com.co para que compren sus entradas y también ya tenemos las taquillas aquí afuera del Coliseo para que se vengan, no se pueden perder este gran evento que regresa a Bogotá, Disney O'Nals. Bueno, este año traemos Pasaporte a la Aventura. ¿Tú trajiste tu pasaporte? Total. Perfecto, bueno, entonces este Pasaporte a la Aventura nos va a pasar sellos, fíjate, con el Rey León en la sabana y ahí con Timón y Pumba vamos a bailar y a cantar Hakuna Matata. También nos vamos a sumergir abajo del mar con la sirenita y con Sebastián y bueno, ¿qué vamos a cantar allá? Debajo del mar. Eso, no hombre, ya, ya, listo para cantar el día de hoy. Un poquito desentonada, pero no pasa nada. También vamos a viajar hasta Hawái. ¿Quién crees que vayamos a ver en Hawái? Lilo y Stitch. Mira, entonces, ¿quién está entrevistando aquí en Muchachos? También Lilo y Stitch lo vamos a ver y bueno, también cerramos con uno de los cuentos más maravillosos que tiene Disney y viajamos al país de nunca jamás. Vamos a ir a ver a Campanita, a Peter Pan, al Capitán Garfio y a sus piratas, al Señor Smith, al Cocodrilo. Entonces, bueno, es un pasaporte con cuatro sellos, además de claro, Mickey, Minnie, Donald, Goopy, el Pato Donald y Daisy. La verdad es que es un elenco completo con los personajes que más queremos. Sergio, muchísimas gracias y bueno, ustedes ya saben, tienen que estar muy pendientes para venir a este evento que de seguro van a pasarla de lo mejor. Nos vemos en una próxima oportunidad. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!